Música Música ¡Ánimo, cabrana! Música Que siga en el brazo de este lugar Que estoy seguro de mí Yo me olvido de bueno mi sistema Y así lo podré besar Yo te espero, mi linda chamada Yo soy muy joven para pensar Te esperaré hasta que esté bien madura Como una pera que en julio cae Y ella sola, ella sola, ella sola Ella sola, ella sola Yo te espero, mi linda chamada Música 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 Música